¿Tienes un cachorro o un perro adulto y quieres enseñarle al menos lo mínimo para asegurar esa calidad de vida juntos? Pues quédate que te lo voy a enseñar. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial. Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y se lo nuevo bienvenido. Este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Ya he sabido que tener un perro es una gran responsabilidad. Hay que darle los mejores cuidados veterinarios, la mejor alimentación, pero también por supuesto la mejor educación. Y es que si llevas a tu perro al mejor veterinario y le das el mejor alimento pero resulta que descuida su educación, pues vamos mal. Una correcta educación no es tan simple como enseñar al perro a que te dé la pata, que se siente o que se tumbe. Yo no me dedico a enseñar perros para que vayan a los circos para exhibiciones, pues la verdad es que no. Me dedico a dar una serie de pautas para modificar conductas no deseadas, incluso para prevenir estas conductas no deseadas en un futuro. Y es que con una correcta educación podemos hacer que el perro sea tranquilo, que sea feliz y que por supuesto nuestra familia pues también y tengamos esa calidad de vida tan deseada durante los más de 10 años de vida que estará el perro con nosotros. Y ya te digo que la mayoría de las familias que acuden a mí es porque se olvidaron de la educación y su perro pues aprendió conductas no deseadas y bueno, ya empezó el problema. Y es que como ya te he dicho, si tienes un perro no debes olvidarte de esa educación. Tienes que darle la importancia que tiene, que es mucha. Aunque supongo que todos habréis visto en la calle la típica persona que va con su perro tirando y bueno, esa persona ya está frustrada, no hace nada por cambiarlo, está triste y bueno, lo asume y punto. Pero imagino que tú no te quieres ver en estas, ¿no? Pues entonces lo que te voy a explicar hoy te va a ayudar mucho. Pues porque todo se puede solucionar y todo se puede evitar. Muchas veces me preguntáis que si vuestro perro puede aprender, que ya tiene cierta edad y que lo habéis intentado todo y bueno, que ese perro no aprende. Te digo yo que no, que no lo has intentado todo. Y si lo has medio intentado, lo habrás hecho mal. Por tanto, el perro no aprende. Pero todos los perros son capaces de aprender. Así que a continuación te voy a dar una lista de cosas básicas y esenciales que debería tu perro aprender para que aseguréis esa armonía y esa paz juntos. Pero antes de comenzar, no te olvides de que te puedo ayudar vivas donde vivas de modo online, ya sea con mis cursos o mis sesiones personalizadas, que además ahora mismo están de oferta. Y también si vives en Sevilla o Madrid, te puedo ayudar de modo presencial. Bueno, pues comenzamos. Bueno, pues antes de comenzar, cuando tienes un perro, lo primero es establezcas una serie de normas y hacer posible unas normas que estén siempre fijas y constantes a lo largo de los más de 10 años de vida de tu perro. Bueno, sí, un perro se puede adaptar a cambios, a normas que cambian. Pero te aconsejo que no lo hagas porque va a ser al final un estresor innecesario. Por tanto, esta labor de sentarte, coger un papel y un lápiz y ponerte a pensar qué es lo que deseas el día de hoy y el día de mañana es extremadamente importante. Te voy a dar unos ejemplos de normas. Podría ser prohibirle el acceso a la cocina porque es un lugar peligroso, porque se puede quemar, se puede cortar, incluso es una gran tentación al haber comida. Otra norma podría ser no subir al sofá porque, bueno, a tu pareja no le gusta y al final termináis en conflictos. Y además, así es más fácil la limpieza del hogar. Y un tercer ejemplo de norma podría ser enseñarle que, si estás sentadito y tranquilo, le vas a poner su comedero su comida, pero saltando y ladrando como loco, pues que no come. Entonces, pues eso, te aconsejo que te sientas tranquilamente si vives solo pues solo o con tu familia y veáis qué es lo que preferís, qué es lo que necesitáis y qué normas os vendría bien en vuestro día a día. Pero sí, hay que poner normas. Eso de que el perro no tenga normas en casa no es para nada beneficioso porque necesitamos que el perro aprenda a obedecer. Dos, tienes que enseñarle el lenguaje básico y esencial del muy bien y el no para comunicarte eficazmente con tu perro. El muy bien lo utilizarás para decirle a tu perro que algo te gusta cuando ha realizado una conducta deseada. Para ello tendrás que asociarlo con algo que a tu perro le guste, como puede ser que normalmente es el juego, la comida o el afecto. Entonces, te aconsejo que al principio, cuando estás con su educación, en el momento del aprendizaje, que siempre que le digas muy bien le des, por ejemplo, comida, hasta que tu perro aprenda lo que significa el muy bien. Lo puedes utilizar, por ejemplo, cuando tu perro esté tranquilo en su cama, cuando se siente, cuando tú le hayas dicho que se siente, por ejemplo. Luego el no también hay que enseñárselo, que suele ser la parte que más os cuesta. El no no debe ser gritando, debe ser sereno pero serio. Y el no también tendrás que asociarlo con algo que a tu perro no le guste, para que en un futuro no haga falta esa cosa que no le guste, pero ya entienda el significado del no. Lo más aconsejable es usar el gesto que haría su madre, de cogerlo un poquito por el cuello, por aquí arribita, y quitarlo y hacer que el perro al final deje de hacer lo que estaba haciendo mal. Solo así, asociando el muy bien con algo bueno y el no con algo que le moleste, conseguiremos que el perro entienda estas palabras tan importantes. Te voy a dejar un vídeo donde hago hincapié en un ejercicio que te aconsejo practicar. Lo dejaré por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. La tercera cosa que también te aconsejo que practiques con tu perro y es que le enseñes a ir a su sitio, a su cama, ya sea para dormir por las noches o como un lugar que se use, por ejemplo, cuando venga visita y queramos que el perro se vaya un poco fuera a otra zona. Esto también es ideal para fomentar esa independencia tan deseada que hemos hablado en el vídeo anterior, que como ya sabes, si has visto el vídeo, es muy importante. Bueno, pues el enseñar de ahí a su cama se resume dándole premios cada vez que esté en su cama o llevándole y dándole premios. Al final queremos que asocie ese lugar como algo magnífico donde siempre obtiene algo bueno que son sus premios. Te dejo por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo un ejercicio que te aconsejo que le enseñes. Cuatro, te aconsejo que le enseñes también ejercicios de obediencia tales como el sentado y el tumbado. Considero que son los ejercicios mínimos que debes enseñarle a tu perro por su utilidad en el día a día, pues nos sirven para que el perro se mantenga quieto en esa posición. Por ejemplo, el sentado te sirve para dejarle sentado y tranquilo antes de salir de casa y que así salgáis de un modo tranquilo. Y el tumbado es ideal cuando os vais a un bar o a una terraza para dejarle ahí tumbadito y tranquilo a vuestro lado mientras coméis. Por lo que no hablo de ejercicios de obediencia tipo circo o exhibición, para nada. Hablo de al menos estos dos ejercicios del sentado y el tumbado para que al final vuestro día a día sea mucho más fácil. Cinco, el paseo. Otro ejercicio fundamental. Enseñar al perro a no tirar de la correa e ir tranquilo. Es fundamental porque es muy habitual en vuestro día a día. Si tienes un perro tendrás que sacarlo a la calle al menos tres veces al día, mañana, tarde y noche. Ya no sólo para que haga sus necesidades, sino para que este perro pues que reciba esta actividad tan necesaria en su día a Quienes habéis visto mis vídeos, ya sabéis que siempre explico y recomiendo que practiquéis el paseo en vuestra casa. Ya sea en un pasillo, en un patio, que le pongáis el collar y la correa y os pongáis a practicar. Pues eso, en un lugar fácil y que cuando este lugar fácil esté dominado, poco a poco vayamos a un lugar más complicado. Pero si no quieres que tu perro tire de la correa el día de mañana o si tu perro tira de la correa ya, tendrás que ponerte manos a la obra porque no hay otra. La magia no resiste. El cómo enseñar a tu perro a no tirar de la correa también te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción. 6. Acudir a la llamada. Otro básico también muy interesante tanto dentro de casa como en la calle. Con esto aseguraremos que el perro acuda cada vez que se le llame, para evitar cualquier peligro, incluso para eso facilitar vuestro día a día. Resumiendo muy mucho, cuando le llames, si el perro viene le darás un premio, le dirás muy bien, le darás un premio. Pero si el perro resulta que le cuesta venir, te aconsejo que utilices una correa larga, como explico en mis vídeos, que también te lo dejo por aquí arriba y abajo en la descripción. Y por cierto, que no se te olvide que la llamada siempre se hace de un modo divertido y nunca enfadado. Y como 7 de la lista, os diría que enseñar al perro a jugar a la pelota es también fundamental. Este ejercicio consta de enseñarle a recoger la pelota, traerla y soltarla. Los perros necesitan ejercicio, actividad, moverse, castar energía. Pues este ejercicio, jugar a la pelota, te ayudará mucho para cansarle y además para enseñarle una serie de ejercicios de obediencia, como vimos en nuestro vídeo anterior, que también te lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción. Además, con este ejercicio podrás hacerlo tanto en casa como en la calle. Puedes utilizar un pasillo y en ese pasillo dirás la pelota, es decir, que la traiga y que te la suelte. Por lo que si hace mal tiempo, pues podrás jugar con tu perro y cansarle igual. O si lo haces en la calle, pues fabuloso, en un lugar mucho más grande, más podrá correr tu perro. Recuerda que perro cansado es igual al perro más tranquilo en su día a día. Bueno, está claro que al perro se le puede enseñar muchísimas otras cosas, pero aquí he querido ser un poco escueta porque quiero hacer una lista cortita para, bueno, no os desmotivéis, que tampoco es tanto trabajo y para que veáis que son ciertas cosas que son mínimas para asegurar esa calidad de vida juntos. Y bueno, ¿cuántas de estas tu perro ya sabe hacerlo? Te leo en comentarios. Y si alguna te falta, bueno, no te preocupes, empápate de mis vídeos, ponte a practicar y lo conseguiréis. Bueno, espero que te haya gustado mucho, si es así dale a me gusta, comenta si tienes alguna duda, siempre respondo cuando tengo un huequito, sé que sois muchos, pero intento responder. Y no te olvides de suscribirte al canal para seguir aprendiendo muchísimo más junto a mí. Y nos vemos muy prontito aquí en ICANN Adiestramiento Canino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias!